...comunicación con Oscar Flores, presidente del Consejo Deliberante de Mar Chiquita, que va a hablar sobre una nueva medida que apunta a dictar cursos gratuitos de manipulación de alimentos en las escuelas de esta localidad. ¿Cómo estás, Oscar? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Lucas, y buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Creo que sí, como usted lo dijo, es una nueva... ...a través de una ordenanza, una nueva modalidad en la cual apuntamos a apuntalar a los jóvenes que están ingresando del ciclo secundario, es una ordenanza que está apuntada a dar cursos de manipulación de alimentos al último curso del secundario, para que tengan un plus más a la hora de buscar trabajo, una vez que ingresan, quien no va a seguir estudiando. Y otra de las cosas... Sí, y si va a seguir estudiando y se va fuera del ámbito familiar, es una herramienta que va a tener de conocimiento como prevención de enfermedades de transmisión alimentaria, quienes se van a vivir solos o van a vivir, obviamente, fuera del ámbito familiar, ¿no es cierto? Esa tarea siempre ha estado delegada hacia la madre, hacia la madre o hacia la jefa del bar, ¿no es cierto? Sí. Y otra de las cuestiones también a destacar es que fue aprobada por unanimidad en el Consejo. Sí, sí, creo que es una muy buena idea, un proyecto que surgió hablando con los docentes en las escuelas, principalmente en las escuelas de la localidad de Vigoratá, y lo hemos planteado, lo he planteado en el Consejo del Liberante a través de esta ordenanza y he tenido todo el acompañamiento de todos los concejales por unanimidad, así que creo que es una buena medida, lo cual obliga al municipio a dictar los cursos de forma gratuita y gestionar después los solicitados, y para los estudiantes es voluntario, no es obligatorio, pero bueno, tiene una herramienta durante... esperemos que lo podamos implementar en lo que queda del año, ¿no es cierto? ¿Y cómo tomaron esta noticia desde el ámbito educativo? Si bien todavía no se pudo implementar, ¿cómo lo están tomando? ¿Tienen una respuesta? Miren, estamos comunicando en estos días, pero bueno, primero me digo que surgió desde el ámbito educativo, con profesores de la escuela secundaria de Vigoratá, a raíz de charlas con los chicos, y no es algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que queremos imponer, sino que surgió con esto de charla con los alumnos, con los profesores, y de los alumnos con los profesores, que ellos nos han transmitido esta iniciativa, que en principio fue una idea, después le dimos formas y terminó en este proyecto de ordenanza, que hoy ya está promulgada en la partida de marcha. Y es muy buena salida, porque el tema de alimentos, las empresas de alimentos, de agroalimento, que están instaladas en nuestra región, Maratlata, Balcarce, Mar Chiquita, todo el tema con esto de la exportación de carnes y de alimentos. Creo que este conocimiento que se le da a los chicos, le da una buena herramienta para la hora de presentarse a la búsqueda de su primer trabajo. Y hablando un poco de Mar Chiquita, ¿cómo está la situación del municipio? ¿Cómo se vive en estos momentos económicos? ¿Y cómo impactan justamente en Mar Chiquita? No, obviamente no escapamos a lo que es la realidad del país y de la provincia, pero bueno, obviamente el intendente y su gabinete están realizando gestiones para el día a día, se siguen los servicios, no hay ningún servicio suspendido y los sueldos obviamente se pagan, se han pagado en fecha, en toda la gestión, y en este momento obviamente se siguen haciendo gestiones, se siguen construyendo, se están haciendo obras de pavimentación, este fin de semana se continuó con la pavimentación de un boulevard en Coronel Vidal, y en el día de hoy se va a inaugurar un punto digital en Santa Clara, en la costa del partido. Creo que la situación política no es del todo la deseada, pero bueno, se sigue trabajando, se sigue gestionando, y obviamente el intendente en los últimos pasos fue que más votos sacó, así que sigue gestionando y logrando consensos para lograr la consolidación ahora en octubre. Y de cara a octubre, justamente, ¿qué expectativas tienen en cuanto a las elecciones, tanto en el ámbito local, dijiste que fue el que más votos sacó, como también en lo que es provincia y Nación? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, las expectativas están dadas en que esto de las PASO, como ha sido una elección primaria donde no ha habido mucha participación, sobre todo de nuestro grupo político, creemos que es muy posible que se reviertan o se acerquen a, podamos revertir a lo que es a nivel provincial y nacional. Y a nivel municipal se está trabajando y obviamente vamos a consolidar y continuar gobernando los partidos más chiquitos, ¿no es cierto? Y en caso de que gane un... ustedes son de la UCR Cambiemos, ¿cierto? Sí. Sí. En caso de que no gane todo lo que es la estructura de Cambiemos, ¿tienen pensado una agenda, una estrategia como para consolidarse y tener un consenso también con quien llegue a candidato a gobernador y presidente, si es electo, o sea, del Frente de Todos, de consenso federal o de un partido de la oposición? Mire, le soy honesto, yo creo que soy muy optimista de que esto debería revertirse, así que no tengo una estrategia preparada porque no creo, ¿no? En otra cosa. Y bueno, si la cosa es diferente, bueno, se planteará, no, no, se planteará y es una estrategia. Voy a continuar siendo aconsejada hasta el 2021, así que creo que tengo bastante trabajo por la gente del partido de Marchiquita, así que tanto como oficialista o como oposición el trabajo de Marchiquita es bastante importante y somos un municipio que ha crecido muchísimo y le falta muchísimo desarrollo, así que en eso estamos embarcados y en eso tenemos que embarcarnos todo el arco político del partido de Marchiquita. Así que trabajo es muchísimo. Y estrategia habrá que armar con partidos propios o gobernando la oposición en la provincia de Buenos Aires o en la Nación, ¿no? Te agradecemos, Oscar, por la comunicación muy clara y que tengan éxito con estos nuevos cursos gratuitos de manipulación de alimentos que están impulsando desde el Consejo Deliberante en todas las escuelas. Muchas gracias. Sí, sí, para los córneres es apuntado y creo que eso es lo más importante. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí pasaba el presidente del Consejo Deliberante de Marchiquita, Oscar Flores, hablando sobre esta medida, la cual fue aprobada por unanimidad en el Congreso, destinada a los alumnos que se encuentren en el último año de la cursada y también un poquito de todo lo que es el panorama electoral nacional-provincial y cómo impacta en el municipio. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya enseguida volvemos. Nos quedan bastantes notas más, así que ya volvemos con más Fondo Light.